lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 13 de octubre libro de zacarías capítulo 7 el ayuno que dios en reprueba aconteció que en el año cuarto del rey darío vino palabra de jehová a zacarías a los cuatro días del mes noveno que esquizleú cuando el pueblo de ped él había enviado a azarecer con rején melec y sus hombres a implorar el favor de jehová y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo lloraremos en el mes quinto haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años vino pues a mi palabra de jehová de los ejércitos diciendo habla todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo cuando ayunasteis y llorasteis en el quinto y en el séptimo mes estos 70 años habéis ayunado para mí y cuando coméis y bebéis no coméis y bebéis para vosotros mismos no son estas las palabras que proclamó jehová por medio de los profetas primeros cuando jerusalén estaba habitada y tranquila y sus ciudades en sus alrededores y el nege y la céfela estaban también habitados la desobediencia causa del cautiverio y vino palabra de jehová a zacarías diciendo así habló jehová de los ejércitos diciendo juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano no oprimáis a la viuda al huérfano al extranjero ni al pobre ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano pero no quisieron escuchar antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros vino por tanto gran enojo de parte de jehová de los ejércitos y aconteció que así como él clamó y no escucharon también ellos clamaron y yo no escuché dice jehová de los ejércitos sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían y la tierra fue desolada tras ellos sin quedar quien fuese ni viniese pues convirtieron en desierto la tierra deseable sacarías capítulo 8 promesa de la restauración de jerusalén vino mi palabra de jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho jehová de los ejércitos se lee acción con gran celo y con gran ira la se lee así dice jehová yo he restaurado acción y morar en medio de jerusalén y jerusalén se llamará ciudad de la verdad y el monte de jehová de los ejércitos monte de santidad así ha dicho jehová de los ejércitos aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de jerusalén cada cual con bordón en su mano por la multitud de los días y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y muchachas que jugarán en ellas así dice jehová de los ejércitos si esto parecerá maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días también será maravilloso delante de mis ojos dice jehová de los ejércitos así ha dicho jehová de los ejércitos he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol y los traeré y habitarán en medio de jerusalén y me serán por pueblo y yo seré ellos por dios en verdad y en justicia así ha dicho jehová de los ejércitos esfuércense vuestras manos los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas desde el día que se echó el cimiento a la casa de jehová de los ejércitos para edificar el templo porque antes de estos días no ha habido paga de hombre ni paga de bestia ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero más ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados dice jehová de los ejércitos porque habrá simiente de paz la vida dará su fruto y dará su producto a la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones o casa de judá y casa de israel así os salvaré y seréis bendición no temáis más esfuércense vuestras manos porque así ha dicho jehová de los ejércitos como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira dice jehová de los ejércitos y no me arrepentí así al contrario he pensado hacer bien a jerusalén y a la casa de judá en estos días no temáis estas son las cosas que habéis de hacer hablad verdad cada cual con su prójimo juzgadas según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo ni améis el juramento falso porque todas estas son cosas que aborrezco dice jehová vino a mi palabra de jehová de los ejércitos diciendo así ha dicho jehová de los ejércitos el ayuno del cuarto mes el ayuno del quinto el ayuno del séptimo y el ayuno del décimo se convertirán para la casa de judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades amad pues la verdad y la paz así ha dicho jehová de los ejércitos aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán vamos a implorar el favor de jehová y a buscar a jehová de los ejércitos yo también iré y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a jehová de los ejércitos en jerusalén y a implorar el favor de jehová así ha dicho jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua tomarán del mando a un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que dios está con vosotros sacarías capítulo 9 castigo de las naciones vecinas la profecía de la palabra de jehová está contra la tierra de adrac y sobre damasco porque a jehová deben mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de israel también amad será comprendida en el territorio de este tiro y sidón aunque sean muy sabias bien que tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles y aquí el señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego verá escalón y temerá gasa también y se dolerá en gran manera asimismo ecrón porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de gasa y escalón no será habitada habitará en asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos quitaré la sangre de su boca y sus iluminaciones entre sus dientes y quedará también un remanente para nuestro dios y serán como capitanes en judá y acrón será como el jebuseo entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga y no pasará más sobre ellos el opresor porque ahora miraré con mis ojos el futuro rey de sión alégrate mucho hija de sión da voces de júbilo hija de jerusalén y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador humilde y cabalgando sobre un asno sobre un pollino hijo de asna y de fraín destruiré los carros y los caballos de jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra y tú también por la sangre de tu pacto serás salva yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua volveos a la fortaleza o prisioneros de esperanza hoy también nos anuncio que os restauraré el doble porque he entesado para mí a judá como arco e hice a Efraín su flecha y despertaré a tus hijos oción contra tus hijos o grecia y te pondré como espada de valiente y jehová será visto sobre ellos y su dardo saldrá como relámpago y jehová el señor tocará trompeta e irá entre torbellinos del austro jehová de los ejércitos los amparará y ellos devorarán y hollarán las piedras de la onda y beberán y harán estrépito como tomados de vino y se llenarán como tazón o como cuernos del altar y los salvará en aquel día jehová su dios como rebaño de su pueblo porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas sacarías capítulo 10 jehová redimirá a su pueblo pedida jehová lluvia en la estación tardía jehová hará relámpagos y os dará lluvia apuntante y hierba verde en el campo a cada uno porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira han hablado sueños vanos y vano su consuelo por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes pero jehová de los ejércitos visitará a su rebaño la casa de judá y los pondrá como su caballo de honor en la guerra de él saldrá la piedra angular de él la clavija de él el arco de guerra de él también todo apremiador y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados porque yo fortaleceré la casa de judá y guardaré la casa de jose y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado porque yo soy jehová su dios y los oiré y será efraín como valiente y se alegrará su corazón como causa del vino sus hijos también verán y se alegrarán su corazón se gozarán jehová yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes bien que los esparciré entre los pueblos aún en lejanos países se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán porque yo los traeré de la tierra de egipto y los recogeré de asiria y los traeré a la tierra de galahad y del líbano y no les bastará y la tribulación pasará por el mar y herirá en el mar las ondas y se secarán todas las profundidades del río y la soberbia de asiria será derribada y se perderá el cetro de egipto y yo los fortaleceré en jehová y caminarán en su nombre dice jehová